Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la hora de Dragon Quest Heroes. La batalla se abrió y se enamoró a muchos de los monstruos y los monstruos. ¡Eso es bueno! ¡Eso es perfecto! Estos tres límites los tengo yo, la figurilla y todo, igual tras cual. Bien, solo yo. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Es que sería parda que me ha echado el limón al slime reynona y todo, yo no sé por qué Square Enix tradujo a occidente slime por limón, porque verdad está mucho más guapo el slime que coño porque lo han tenido que quitar las heces, anda que se han hecho malos El slime en tentación o borrar con el insecto Qué significa eso donde se danó una persona en la planta se lo tuvo y que al que siempre he tomado una planta de fraude Si? ¿Homerón también? ¡Homerón! ¡Homerón! ¡Ah! ¡Apústos! ¡Ah! ¡Apústos! ¡Apústos, mira! ¡Apústos! ¡Apústos, el dedo de los hombres que están en el cielo! ¡Apústos, tío! ¡Suscríbete a mi aficionado! ¡Apústos, me doy el camino! ¡Apústos, tienes que buscar la prueba? ¡Feliz, pero ahí está! ¡No lo he visto! 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 a su hora y ya está, aquí está a tener ninguna, a pegar saco y ya está, por lo que quieren. Vea, estas de estar temblando y tomar un caballero de los malos, este juego está diseñado, vamos, el diseño de personal es por Kiriator y Llamas, por eso veréis que para todo esto se parece a Goku, se parece a Teto, unos poquitos, vamos, igual que el diseño de Kiriator y Llamas, es que el diseño de personal lo crees, luego el rey peleando y todo, bastante curioso, un rey tan forjido ahí, ah, todos nos han perdido su estima, sí, los espinos no tienen muchos malos y niña, y mi esperanza, no me das, por qué si se miremos aquí, no hay malos, no hay malos, sí Primero, antes de por Jokusa, nosotros tenemos a Dirk y Homero, y se les va a desviar a, hasta que se van a tenidos a Kiro del tiempo, pero si no se vayan a ellos, como un lado le vas a ir, el otro lado le vas a cuidar y se derrotan a Dirk. En ese contrario, vamos a adotar a los demás, entonces, para superar a Dirk, Dirk y la Mola. Pues que es el tipo más pesado con las tácticas. Otra vez, eres muy pesado, ¿eh? Por hacer tan buen horror y tan cansino. No es que no te hagas la lucha de mi. Y no te hagas el poder. No te hagas la lucha de mi. ¡Pas! Me voy a matar a mi. Y no te hagas la lucha de mi. ¡Ah, ah, ah! ¡Es un gran rato! Si nos tres personas nos va a hacer los poderes, ¡as la mejor lucha de los ejércitos que nos van a volver! ¡Espíjate, no! ¡Espíjate, no! ¡Espíjate, no! ¡Espíjate, no! ¡Espíjate, no! a lo mejor habéis visto que he cortado una parte de atrás de tutoriales un poco porque no sé, era un poco rollo, tenía yo mirando opción y tal así que nada, vamos por ello el rematador real no me refugiaré tras mi guardia tengo miedo dice, es el único que vamos a proteger hostia, ahí ya que gente ya está, vio que guapo anda, ya estamos subiendo niveles y todo magia auténtica aún este juego a mí me encanta lo único que me gustaría es quitarle el sonido de mando nada que así que manía cuando se pone a hablar con el micrófono aquí lo que pasa es hablar bastante a chuparla vea, se acabó, no, creo ooooh a mí no me gusta que seas tan estratega te lo digo en serie bueno, estos tiempos de carga que yo no se los voy a quitar porque vaya a liar, acertar, o sea, me queda alguna trabada está ahí, de repente claro, todo el mundo valiente pues nada, nos vamos a búsqueda, ¿no? hostia, se ve poco chulo el juego, ¿eh? anda, ahí te ya lo tienen, rodeado, ¿eh? hay un montón de hiltitos, ¿eh? además me gusta temática de esas que salen muchas escenas y tanto rato hablando, ¿eh? está bastante chulo eso, ¿eh? mira qué montón de hiltitos y felerios y todo, ¿sabes? qué bestialidad, ¿eh? en esta entrega que es que adoré de Tecmo Koi, ¿vale? los de Tecmo Koi son que ya han hecho One Piece Pirate Wario han hecho Lulee Wario son los maestros de musones y este tiene unos toques RPG, ¿vale? y entonces pues han colaborado con el jugador Enix y han tenido mucho éxito, mucho éxito y se presenta este Dragon Quest Heroes en occidente como una puerta abierta, ya ven, español y todo para la saga en sí, ¿vale? ahora la saga de Dragon Quest han sacado un Dragon Quest de Minecraft de Minecraft, una copia de Minecraft, pero de Dragon Quest dicen que es muchísimo más complejo que el Minecraft y trata de como un RPG, Michael, crear nuestro propio mundo el tredito de RPG, ¿sabes? JRP, guapísimo, ¿eh? así que que a ver, ojalá llegue porque será el primer de año en Japón no he confirmado nada en occidente ojalá llegue porque de verdad, ¿eh? a mí me gusta el día de hoy me gusta más los Dragon Quest que Final Fantasy, ¿eh? el Final Fantasy XV será un juegazo, pero los Dragon Quest nunca han fallado ninguno, ¿eh? y la verdad es que la saga debe de hacer mucho más conocido en occidente los Dragon Quest sobre todo me gustan porque cada historia es como un cuento, ¿vale? es un cuento y es muy bonito y son juegos que bien no son tan maduros como otros pero oye, tienen su parte madura y y sus cosas sumerionales también las tienen y todo, vaya es un juego que está es muy diferente a los Final Fantasy, muy guapo, ¿eh? a mí hace muchos años ya me gustan más los Dragon Quest que los Final Fantasy y el Dragon Quest XI será un pelotazo a mí no me digan más tontería de ejecución perfecta, perfecta estrategia, nada eso te lo he cambiado yo el tirón, ¿eh? que vamos, el pueblo ahora ayuda a limpiarlo, ¿no? ya ves, dos guardianes y el rey limpiando el pueblo, ¿eh? esto esto es el futuro, ¿eh? y esto tarda nada, mira, a ver, tantos tiempos de carga, pero tarda nada segundo, ¿eh? ¿por qué? y esto es el rey limpiando el pueblo con sus dos guardianes, adiós Rabin y lorco gigante, ¿no? de los hercíclopes, ¿no? ¡ahhhhh! ha hecho un bicho grande igualmente, ¿eh? 評os ¿pero si esta? ¿Eso es un hombre? Si te vayas, solo es un caos. Aunque sea un dragón. ¿Este dragón aparece en el protagonista prácticamente de todas las entregas? De todas las entregas aparece en el protagonista. Y se une a nuestro equipo y todo. Guapisimo, eh. Ya estamos aquí luchando contra dragón y a 60 frames no se nota nada. Esto está guapísimo, eh. ¡No me he huido! ¡No me han huido! ¡No me han huido! ¡Es un hombre que se les da mal! ¡No, no, no! ¡No me ha huido! ¡Está bien, Llega! ¡Ahora, te ayudas y todo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Cuánta vida tiene este enemigo, ¿no? Pero tiene un montón de vidas, ¿eh? ¿Sus puntos de niveles cuáles son? Ah, en la cabeza o en la cola vale por 10, entiendo. Entonces ya está, ya está todo hecho ya, ¿eh? Hostia, ahora, ahora. Madre mía, ¿no ves tú qué linchamiento estamos tabuleando aquí, tiquillo? Esto está guapísimo, ¿eh? Ala, ya está, su aliento forrajido ahí, ¿eh? A suparle ya, hombre. Oh, le estamos dando un gustazo al dragón, está dando a mí hasta morbo y todo esto. Con eso lo digo todo. A dormir la fiesta, hijo. ¿Ya está? Ahora, ¿qué pasará? A coer cositas, acabó. Bueno, más tiempo de coer las cosas por ahí. Uy, ¿hizo qué? Había un diablillo y todo. ¿Qué pasa ahí? Algo pasa, ¿eh? Hostia, aquí van a sacos, ¿eh? Poca de la noche, ¿eh? Hostia, no veo ya. Pero, gente, ¿qué hay, quillo? Hostia, puta. Y la música de los Drawn Q es buenísima, tío. Pero buenísima es poco, ¿eh? Y creo que ya lo dije antes, que los besillos son azules, que veis como gotitas de agua y como el que me acompaña a mí. Este es como de otra raza, de los mismos, pertenece a las gotas azules, pero hay muchas formas, ¿vale? Y en sí, la mascota del juego no son los Chocobos, son los Slimes, que son las gotas azules. Y creo que se llama Climo, o es en Climo, o algo así que era. Lo que pasa es que en Occidente le han puesto Lime, Limo, prácticamente. Y a mí nunca me ha gustado que se llamase Slimo, la verdad. Slim siempre vale mucho más de nombre, pienso. Pero bueno, ya está. No veas tú qué juego más bizarro, Guillo, esto. Hostia, puta, ¿eh? Este juego mide pegar, de ir pegando por raza, esto me encanta. Están mal. Astia, la que liar, ¿eh? Lo único que no le gusta es que escuche las voces por mando porque me lo estropea un poco lo cui es que entramos en esta disposición. Loco es muy especial. Es para que el juego tiene una límite en esta disposición. ni las gotitas, estas son los limos, los elimes ahora si es que se acaba tonterías y con el círculo voy a pegar el golpe de gracia de momento no voy a pegar el golpe de gracia, vamos bueno, vamos a pegarlo ya a ver se acaba todo, porque a lo mejor hay que pegarlo para que termine el lío queja de que el juego sea un poco fácil la dificultad, pero bueno, tampoco, para que quiera un juego complicado yo creo que la gente, la gente está muy acostumbrada a juegos complicados juegos complicados como Dark Souls o Mario Maker a mi me gustan a mi las cosas fáciles, que no, que tengo ganas yo de siempre complicarme la asistencia yugulines, a mi me gustan muchas veces las cosas facilitas y no comias, pero que no me compliquen, que yo quiero disfrutar yo por ejemplo, pegando tortas, ya disfruto ya lo que habéis sentido en el cuerpo es el incomparable poder de la tensión es una fuente excepcional de ardor guerrero y fluye a rudales a través de esta piedra pero no ha mento ni lugar para explicarlo a fondo su utilidad enorme y sus misterios casi disfrutables por lo pronto Cerbergo, nuestra valiosa defensa ha salvado a Arba del peligro democracia y la victoria tiene razón, lo hemos conseguido vaya equipazo, estamos hechos ha de bloquear por la tensión, perfecto guardando partidas me hace mucha gracia lo del limo ahí cargando la verdad como un reloj de arena ya ya este de verdad tanto es princesa, te va a comer la cabeza Dios mío ¿está bien? no te puse, no te puse pero tú también disfrutables no, disfrutables es muy rápido ¿está bien? si 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 volando. No sé si empieza a entrar Dragon Cueco lo mismo. O parecido, ya. Ya el ejército. A veces decir que es un enlime gigante, el rey enlime. Guau, Dios hermoso. Hay unos enlimes raros que son los los plateados. Yo creo que esta serie será muy buena porque para vídeos cortitos creo que puede venir más que genial. Yo ese gigante. Contra ese he peleado muy todo. Yo el primer gameplay que vi era contra ese. Contra el Ciclope Eze. Ahí están todos los héroes. El gol de la Gladius creo que era, ¿no? De Dragon Cuecocho. Con la Tierra ese también. Y aquí es guapa escena, eh. Y aquí lo que pasa es que los patronistas de Dragon Cueco no son tan conocidos como los de FF en occidente. El título no es largo Pero largo El infortunio del árbol del mundo Y la raíz del mar Y tiene que estar el árbol del mundo En el castillo nuestro Los dejamos ya y hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres